José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Pues nada, estupendamente bien. Aquí encantado de estar contigo en tu programa de televisión. Encantado de tenerte aquí una noche más. Es siempre agradable ver caras amigas y veteranos de bienar y maestros como tú. Oye, yo había pactado, te habrán comentado que había pactado contigo preguntarte por economía, concretamente por el asunto de las pensiones, pero no me resisto a abusar un poquito de tu confianza y a preguntarte tu opinión, siquiera soberamente muy rápido, sobre la nueva alcaldada hoy de, esto los jóvenes no saben lo que es, la nueva alcaldada hoy del figura, pues bueno, ya nombró a Lola Lolita Lola la Piconera, pues hoy, pues ha metido ahí al exministro de Justicia, pues porque ya le parece bien. Y oye, y al que le moleste una broma que se vaya del pueblo. Joder, ¿qué será lo próximo, José Antonio? Bueno, pues seguir en la misma senda, ¿no? A la que estamos por desgracia acostumbrados y que a mí me parece que es absolutamente, no sé, creo que en España se han hecho cosas extrañas y partidistas, pero el descaro con el que el actual presidente del gobierno actúa en la mayor parte de las ocasiones con los nombramientos y este es uno más y es una, como tú has dicho, una alcaldada más, pues es que, en fin, no tiene ni precedentes y parece que tampoco va a tener límite, ¿no? O sea, ya nos pareció, porque verdaderamente era absolutamente insostenible, que a una persona que había sido ministra de Justicia la quite desde el cargo de ministra de Justicia y la pongas de fiscal general del Estado, ¿no? Que es algo que no había sido nunca visto. Bueno, pues ahora vemos que el señor que hizo la reforma de la ley, por ejemplo, del CSI, de la señora Montero y el ministro, que además fue responsable de los informes que se hicieron para poner en la calle a los golpistas de Cataluña, pues ahora va a estar en el Tribunal Constitucional, efectivamente, para resolver cuestiones vinculadas a ambos asuntos, que es algo, de todo punto de vista, inadmisible. Yo espero que eso, Eurico, como tiene que aprobarlo, esos nombramientos todavía no son efectivos y los tiene que aprobar, de hecho, el Tribunal Constitucional en el Pleno no los apruebe por una cuestión de evidente incompatibilidad. Es decir, es que no es posible, no debería ser posible así. Tenemos un, en nuestro país, la verdad es que, en fin, algo que arreglar con relación a estas cuestiones, particularmente a los ministros que vuelven al sector público. No puede ser que ha venido el señor ministro, Marlaska, pues ahora de golpe y porrazo vuelva a la Audiencia Nacional, a resolver asuntos que en muchas ocasiones tienen que ver con temas que ha tratado durante todo este tiempo, porque no se puede ser objetivo en ese caso. El señor Campo, que ya no entramos en la cuestión personal, que es lo de menos, ¿será bueno o malo o lo que se quiera? Que en principio me parece que es una persona con un perfil bastante dialogante, etcétera, etcétera, pero es que es incompatible haber sido ministro con tener que resolver en el Tribunal Constitucional cuestiones que uno ha sido quien las ha promovido, ¿no? Esto me parece que es de, tendría que ser como de primero de bachillerato, ¿no? Pero aquí da igual porque a Pedro Sánchez le importa todo bastante poco y él hace lo que considera oportuno y lo que es la división de poderes y el Estado de Derecho, pues imagínese usted lo que le importa en realidad, ¿no? Claro, porque decía antes Ana Velasco y decía bien José Antonio, dices, pero vamos a ver un tío que ha estado sentado en el Consejo de Ministros, que ha firmado el indulto a estos delincuentes porque fueron condenados y en sentencia firme, ¿cómo puede acabar ventilando ahora cualquier tipo de recurso que tenga que ver con la reforma, es decir, el pulirse, el delito de sedición? Pero si es que es un sin Dios, si es que no tienen vergüenza a José Antonio ni la conocen. Bueno, se supone que ha llegado ese caso, este exministro, que va a ser, en principio, sí, va a ser vocal del Tribunal Constitucional, salvo que el Tribunal, utilizando la potestad que le permite hacer un veto, un nombramiento, por un hecho de una evidente incompatibilidad, lo cual sería también otro, tendríamos otro conflicto de los gordos, ¿no? Y aquí ya veríamos cómo los ministros del Gobierno y las ministras del Gobierno, tipo señora Montero, etcétera, etcétera, empiezan a insultar, ¿no?, sin parar a todos los vocales del Tribunal Constitucional y a los jueces, etcétera, etcétera, que es a lo que acostumbran, ¿no? Entonces, a mí me parece que las leyes en este sentido están muy mal hechas, porque ese retorno absolutamente inmediato de los ministros a puestos en la Judicatura, eso tenía que estar postergado, como está, por ejemplo, para cualquier otro ciudadano. Si usted mañana es ministro, y Dios no lo quiera, porque fíjese, ¿no?, la que le va a caer encima, mejor que no lo sea, pero si usted es ministro mañana, tiene dos años en los que no puede ejercer ningún tipo de responsabilidad pública ni ningún tipo de responsabilidad que entre en conflicto con aquellas cuestiones que usted ha estado gestionando durante este tiempo, y eso es lógico, ¿no? Ahora, ¿por qué en el caso de la Judicatura esto no se aplica? Te dicen rápidamente, ¿no?, los expertos, bueno, es que los magistrados son personas muy profesionales, claro, y usted y yo también, todos somos muy profesionales, pero hay una evidente injusticia y hay un evidente favoritismo, en este caso, a personas que deberían ser tratadas como todos los demás, y sobre todo además, en este caso, porque lo que se pretende ciertamente es un favoritismo político a algo que ya está siendo favorecido y de una forma absolutamente flagrante, porque el comportamiento de la justicia y del gobierno con relación a los políticos, en este caso a los políticos del denominado procés de Cataluña, los voltistas independentistas, pues es evidentemente mucho más favorable al que puede tener cualquier ciudadano si es condenado, ¿no? Está claro. José Antonio, muy rápidamente, ¿qué opinas de...? Bueno, pues hoy lo hemos conocido, aunque yo creo que ya lo habíamos baruntado desde hacía tiempo, esa intención de escribir, de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, vaya por delante de que yo, sin que sirva de precedente, soy bastante partidario, porque soy odiado carillosamente parte de mi entorno, porque tengo cabeza más económica o más matemática que política, y siempre digo, respetuosa y carillosamente, que no es ideología imbéciles, que son matemáticas, lo de ampliar, no sé si se nos ha ido, Vera, se le ha cortado o no, ah, estás ahí, Jorge. No, no, estoy aquí, Jorge. Lo de ampliar el periodo de cálculo de las pensiones, si es que no hay otra, porque es que luego siempre tienes el típico, normalmente hay gente de izquierdas, bien pensantes, que alguna queda, que te dice, es un derecho reconocido, la Constitución, el ordenamiento jurídico, y además han estado trabajando 40 años, dices, ya, coño, pero si no hay dinero, no hay dinero, ¿no? Habrá que articular los sistemas para que dentro de 20 años, más o menos, que son los que nos quedan, los que estamos en esta mesa, pues haya dinero para pagarnos algo, José Antonio. Pero tienes razón en el rubrico, pero hay una cuestión, es decir, es que ¿por qué no hay dinero? Esta es la clave, es que tendría que haber dinero. Y además es una justicia manifiesta, es que estamos cotizando durante toda nuestra vida, que podríamos no cotizar, oiga, si usted no me va a pagar la pensión, pues entonces no cotizamos, vamos comprando pensiones y ya está, porque lo que queremos es tener garantizado que el día de mañana, cuando no tengamos fuerzas para trabajar, pues vamos a tener, en base a lo que hemos aportado, pues vamos a tener una respuesta, en este caso del Estado. Si usted no me va a poder responder, pues yo, no sé, tendría todo el derecho del mundo, por ejemplo, para ir a los tribunales, porque en realidad usted me ha estado engañando. Es decir, en realidad el sistema de las pensiones es un sistema piramidal que está muy mal hecho, porque claro, está basado en que siempre tiene que haber personas cotizando suficientes para pagar a los que se están jubilando. Claro, cuando los que se jubilan son muchos, y ahí viene el baby boom, pues se resulta que a lo mejor el dinero de los cotizantes es mucho menor y por tanto no hay dinero suficiente. Bueno, pero es que estos los que gobiernan año tras año, legislatura tras legislatura, son los que tenían que haberlo previsto. Y, en fin, lo que no puede ser es que los gobiernos como los que tenemos ahora se endeuden hasta lo que no deberían, hasta muy por encima de lo que aconsejan, digamos, cualquier institución pública y cualquier institución internacional, sabiendo que eso verdaderamente lo que va a hacer es que en el futuro no vamos a tener dinero para pagar la deuda y tampoco para pagar las pensiones. Pero, muy resumidamente, porque usted me lo ha pedido, con esa brevedad le digo, a mí me parece que es injusto que sea todo. Y es injusto porque lo que se pretende es empobrecer de una manera civil, no sé si se pretende empobrecer, pero usted lo ha dicho con claridad, no hay dinero y, por tanto, se paga menos a la gente. Vale, que aquí resulta que vamos a estar trabajando, pues no se sabe, ya vamos, me parece que por los 70, a los 75, al final va a salir usted de la fábrica para irse directamente al cementerio. Va a estar pagando toda la vida y no va a recibir ningún tipo de compensación. Y, en cualquier caso, lo que recibe va a ser mucho menos, porque, claro, empezamos… Acuérdese que, en un primer momento, el periodo que se veía para calcular la pensión era de ocho años, subió a 15, subió a 25 y ahora va a subir a 30. Eso es lo que se pretende. Cuando sube a 30, dado que al principio nuestros sueldos eran mucho menores, pues, evidentemente, la pensión que vamos a tener va a ser mucho menor, que es lo que pretende el señor Escrivá. Y lo que tendría que hacer este Gobierno es buscar unas fórmulas que sean sostenibles para las pensiones, porque no es en absoluto justo que hayamos estado pagando una cantidad. Por cierto, las cotizaciones máximas llegan a un momento en que no sirven para nada. Usted está cotizando mucho más de lo que, en realidad, va a percibir en el futuro. Y eso también es una injusticia, porque, al final, dices, bueno, no sé para qué cotizo tanto, porque, en realidad, también está topado lo que me van a dar. Por lo tanto, cotice lo que cotice, al final vas a recibir siempre la misma cantidad, en este caso, la que está topada como máxima. En fin, es un tema muy largo para mucho debate, pero que a mí me parece que cada vez vamos a peor, por desgracia. Pues lo has explicado, José Antonio, divinamente, como siempre. José Antonio Vera, director de publicaciones de La Razón. Te envío un abrazo, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Un fuerte abrazo para ti y para todos los telespectadores. Gracias, José Antonio.